buenas buenas como están todo bien mi nombre es gonzalo sosa estamos aquí un día más en este hermoso canal de gonzalo sosa bien como siempre descripción del vídeo aquí abajo el link descarga el juego redes sociales los códigos y grupo de whatsapp el grupo de whatsapp no es un juego en específico es un grupo de juegos bien cualquier duda comentar sugerencias críticas constructivas siempre más que bienvenido y ahora puedo responder todos los días bien por suerte ya tengo internet y ya me establecí bien en mi nueva casa bien bueno nueva casa no porque era vieja la que ya tenía antes bien también si te gusta este tipo de contenidos muy importante tú me gustan tus comentarios sobre todo tu me gusta para poder llegar a más personas que le dan una oportunidad al juego y al canal bien te lo agradezco de corazón y te mando un abrazo enorme muchísimas gracias y si te interesa mi contenido diario es muy importante que te suscribas y activen la campanita con la opción todas para que youtube te avise cada vez que se suba algún vídeo bien eso es muy importante si es que realmente te interesa bueno lista de reproducción como siempre en real traveling illusion y ahí van a encontrar todos los gameplays y también el tier list que en algún momento lo voy a actualizar bien seguramente es un vídeo más cortito seguramente bien bueno también en los tutoriales que éste va a ser el primero bien yo subiré este tutorial después de emitirán si pueden ideas para más o menos lo que tenga más dudas del juego yo por ejemplo hoy voy a traer de la base bien acá veis en inglés base en español bien yo voy a intentar explicar más o menos lo que se capaz que hay una cosita que tenga alguna duda se lo diré y ya está bien pero más o menos voy a intentar explicar todo lo de la base después de ustedes me dice más o menos que lo que les interesa que yo les traiga tutorial este juego alguno que siga jugando este juego bien vamos a empezar vamos a empezar por lo más difícil de explicar la máquina cada mecha vamos para ahí tenemos cuatro opciones verdad bueno la primera opción podemos ver como nosotros tenemos dos tipos de máquina arrancamos con la básica bien y la otra la sacaremos en algún evento seguramente bien tenemos las habilidades acá que podemos elegir que yo estoy utilizando las tres bien bueno tenemos acá que podemos el tema del club bonus que por así decirlo para todo el equipo bien que acá dice el ataque incrementado 2% en level 2 cuando lo pasemos la máquina que está level 1 por ahora por ejemplo dice que incrementa el ataque 3% todos los héroes que estén peleando por así decirlo no y level 3 el 4% aumentado y 5% de daño aumentado después acá tenemos este que lo voy a desbloquear que es el apostol core bien el level 1 incrementa el hp la defensa en 2% a todos los que el hp y la defensa en 3% y lo demás 4 y 5% bien las habilidades está por ejemplo a ver vamos a ver esta dice que por ejemplo en hace un daño físico 270 por ciento bien según el ataque del meca a todos los enemigos después está lo digo muy por arriba no dice que restaura 15 por ciento de máximo chepea los aliados bien 15 por ciento chance de incrementar el daño también en un 15 por ciento bien durante ocho segundos y el positivo en canon cuando realiza esta habilidad dice que hace un 50 por ciento del ataque según el ataque del meca verdad de daño físico a todos los enemigos con un 15 por ciento chance de reducir su efecto de curación en un 30 por ciento durante 12 segundos bien y yo utilizo los tres bien bueno eso más o menos explicado por él se puede recetar el meca que lo tenemos allá perfecto creo que más o menos acá explicamos todos tenemos las habilidades estadísticas ahí también que como se dice el hp el ataque el crítico el nivel de meca que está a nivel máximo por ahora algo que le tendría que subir como se dice incrementar una vez más en su nivel el mecano tenemos crítico y cuánto cuesta el oro y la experiencia bien el poder de combate también lo tenemos ahí 148 cada el meca bien bueno el otro como lo tengo desbloqueado pero es lo mismo verdad tiene otras habilidades ya está tan simple como eso después tenemos el tema de armor acá bien que tenemos por ejemplo este acá que le podríamos hacer a wiki si consiguiéramos 100 copias de esto que lo podemos conseguir si no me equivoco aquí en el dimensional vamos por acá bien y le damos acá y si no me equivoco era por acá y acá está bien acá bien lo pueden canjear ahí perfecto vamos a volver porque aún no estamos hablando de eso y estamos hablando de la base bien usted al hacer acá la wiki se lo pueden equipar y les va a aumentar todas esas estadísticas bien por ahora bueno es toda esa estadística no nos la muestra pero le va a incrementar por ejemplo todo el ataque de los héroes en más 5.000 y el hp todos los héroes en más 100.000 bien y aparte también vas a tener el destructivo comand y también vas a tener el at chance bien bien pero por ahora tenemos este que son dos habilidades más que acá son nosotros utilizamos estas tres y con esas dos podríamos utilizar algunas no bien capaz que la podemos leer un poquito por arriba a ver veamos 420 por ciento del ataque de meca daño físico a todos los enemigos y así un poquito más pero no quiero alargarlo bien a stands todos los aliados ganan 10 por ciento de daño de reducción de daño perdón restable 5 por ciento de hp etcétera bien no quiero perder mucho tiempo pero bueno más o menos como una especie de soporte eso bien bien acá podemos ver black battle preview y podríamos ver lo que hace el meca por ejemplo vamos a dar un vistazo medio rápido a ver si lo usa el meca y lo podemos ver verdad perfecto bien ahora vamos al blues en blue prince bien acá nosotros podemos ir desbloqueando que como ustedes verán yo tengo casi todo desbloqueado me falta muy poquito verdad si damos un clic acá por ejemplo me faltan de estos donde podemos conseguir todas estas cosas para poder terminar de bloquear las lo mismo en el dimension van acá a la tienda bien y acá por ejemplo ahí tenemos todos estos de acá bien que nos cuestan estos pero sólo que mi caso yo no lo he gastado porque estoy intentando comprar comida no estrella y tener todo mi equipo algún día en dos estrellas bien pero lo puedes comprar todo aquí bien si a ti te interesa ahí lo tienes bien para que sepas por lo menos después puede haber algún evento que tú puedes canjear simplemente estar atentos los eventos bien bien perfecto cuando ustedes van subiendo esto por ejemplo acá te dan overview y acá dice hp más 289 mil crítico 3.15 por ciento ataque 15.800 todos los héroes de ataque 5.292 y hp 105.840 verdad no tenemos ningún efecto especial para poder desbloqueando aumentando esa estadística desbloqueando el efecto especial tenemos que ir desbloqueando todos estos candaditos verdad que dice desbloquear página 3 que esto que lo otro cuando yo termine toda esta página anterior ya tendría que pasar a la página número 2 y así vamos desbloqueando más cositas del meca bien ahora el tema del equipo acá ustedes tienen estas opciones hasta 5 acá por ejemplo verdad ustedes dan un clic y ustedes pueden elegir acá ante todas las opciones y cada una hará algo diferente por ejemplo está acá dice 18 segundos después entra la pelea todos los aliados ganan 2% más de daño o reducción de daño de agua está la línea trasera 4.5 control esta línea frontal 3 por ciento de resistencia al crítico línea frontal 2.5 por ciento de daño crítico reducción de daño crítico perdón línea trasera 2.5 de resistencia al control y todo el tiempo así verdad lo que estoy utilizando tenía trasera ganas 2.5 de control línea frontal 2.5 de resistencia al control y después 18 segundos de batalla todos los aliados ganan un bonus de daño de su ultimate por 12 segundos bien simplemente ahí en realidad le voy a ser franco estoy utilizando los randos porque ahí esto esto no marca mucha diferencia a largo plazo puede ser a corto plazo la verdad si le estoy franco que no bien y ahí vamos desbloqueando a medida que como se dice acá por ejemplo la way king que ya lo habíamos hablado de los 100 fragmentos que lo podemos hacer dimensional y acá y completar el bluesprint el capítulo número 1 bien que si no me equivoco es esto de acá bien completarlo todo y ahí desbloquearíamos dos slots más bien entienden perfecto hasta ahí todo explicado ahora vamos al estar rían bien esto yo lo quería explicar porque es medio complejo bien bien estarían nosotros si vamos para abajo podemos ver que tenemos 3 6 a ver 3 6 9 10 10 bien podríamos decir zodiaco supongo bien 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 6 7 8 9 10 y si estaba contando por las dudas que fueran 10 tenemos varias bien y perdón hago más o menos la garganta si la corres y que trae mucho aire frío bueno ahora vamos a dar un clic yo tengo acá por ejemplo dice que el ataque incrementado hp ataque etcétera bien esto está bloqueado porque tenemos que tratar de subir de nivel y podemos ver todos los bufos que ganamos que son muchos bien por ejemplo acá podemos ver un poquito también lo que va lo que nos da esto de acá que bueno es difícil de conseguir los eventos estén atentos bien bien y podemos ver los otros también lo mismo tenemos que tratar de ir activando los todos mi consejo acá intenta activar primero un show acá me equivoqué intenta fulear primero uno y después vas por el otro el tiempo así si le hace un clic acá en colección y bien podéis ver acá que por ejemplo coleccionar 200 puntos necesitamos 196 más no a todos los héroes daño en pvp aumentado en 2% verdad después por ejemplo 400 puntos daño verdad más 2% en pvp en pvp también daño incrementado 2% da más red que daño también da más aumenta el daño da más red y todo en todo lo mismo no después que empiezan a ver otros también todos los héroes daño en este caso es todos no es simplemente pvp bien todos y van aumentando y aumentando y aumentando y ahí van viendo verdad perfecto acá en estar sumar y es estar significa estrellas bien y acá pueden ver más 340 ataques cuando ustedes suben estrellas van a desbloquear bonus como ese skill ahí y más estadísticas entonces yo lo tengo bloqueado porque porque no llegan los 50 puntos estar significa subir estrellas en este caso de alguno de estos de acá bien bueno más o menos yo creo que eso está más o menos explicado bien cada uno da algo diferente supongo bien esto es muy complejo de subir yo creo que los ballenas más que nada lo van a subir muy fácil eso bien bueno por lo menos por ese lado ya terminamos de explicar eso vamos a empezar ahora con esto que es lo que seguramente lo que la gente le más interesa bien vamos al control room el control es muy simple esto de acá lo que tú tienes que hacer no importa si ya subiste alguna vez el personaje por ejemplo 6 7 8 9 10 11 12 estrellas si vuelves a subir ese mismo personaje te va a seguir dando puntos acá bien y tú vas incrementando las estadísticas que estás viendo ahí bien en la pantalla ataque hp defensa bien esto es muy importante que al principio es muy fácil subirlo pero después mira que subas nivel te va a pedir muchos puntos bien perfecto acá podemos ver research ship perfecto que si consigues de esto bueno vas a conseguir más estadísticas y por lo demás y facilísimo no conclusión o resumen tú tienes que subir todos los personajes que puedas fulea los principales algunos para torneos y eso y después tienes que fulear personajes por así decirlo fáciles bien cuando tú tengas cinco viento fuego luz etcétera todos cinco personajes principales de cada elemento lo que tiene que hacer es subir personajes muy fáciles de subir en que consigas copias fácil para poder subir esto bien bien ahora vamos a giros resonance resonancia de héroes acá es muy simple que para qué pasa acá cómo funciona esto ustedes pueden ver ahí mis cinco personajes principales mi formación principal que tienen que hacer aquí ustedes tener cinco personajes en lo posible con mayor nivel bien no solamente enfocarte subir uno enfocarte subir cinco para que después por ejemplo en este caso están todos 200 máximo de 225 para arriba verdad entonces todos los personajes que yo coloque aquí para estar de 225 yo por ejemplo tuviera la inoé y mei shiranui en 275 todos mis personajes y aquí abajo estarían 275 bien por eso todos estos personajes que están aquí que intenten poner 5 tener un total de 5 por ejemplo de fuego viento agua luz y oscuridad bien que es lo que yo hice acá para poder sacar el provecho sobre todo en el torre no bien ya después ahí más adelante con lo que hace que tú te parezca mejor donde consigues estos cositos de acá diamantes o el modo historia en el luz apk donde es por las dudas más aventura y en el cosito este de acá tú consigues acá o en el quick idle si no me equivoco es así bien bien volvemos a la base ya está explicado eso ahora mojero blessing bien aquí esto de acá si nos olvidamos un clic acá podemos ver todos los buenos que nos están dando hasta actualmente es a cada elemento en este caso por ejemplo oscuridad luz agua fuego y viento verdad depende del nivel la cantidad estadística que te va a dar nosotros esto de acá y para poder conseguir de esto tenemos que ir a challenge infinite challenge y aquí nosotros sin contar el blog fs de flor 325 en los demás nos van a ir dando en bueno los recursos que nos piden ahí para subir de nivel exactamente acá bien por eso es tan importante tener cinco personajes de todos los elementos para poder completar esto de acá y poder subir eso de la base bien así tú después acá que si no me equivoco creo que el máximo nivel de nivel 100 o si lo aumentaron no lo sé pero bueno lo veremos con el tiempo no bien explicado súper fácil no después habrá sido me dan bien vamos por ahí todas estas medallas de acá que nosotros tenemos las dos opciones tenemos tanto estos como estos bien lo podemos conseguir o en eventos bien y algunos se pueden canjear también por ejemplo por darte sólo un ejemplo a ver inventario fragmento esto de acá por ejemplo si no me equivoco a ver no acá si acá no este no era perdón a ver era este puede ser estoy revisando pero este por ejemplo acá pueden ver que tenemos una opción que podemos elegir entre todos estos bien y éste no estoy seguro a ver este también es una opción por ejemplo vieron no acá tengo 10 fragmentos de este bien bien donde conseguimos eso vamos a chale si no me equivoco no a chales no era el aspecto es la última opción van para acá bien el roa de champ road y exactamente acá todos los días te van a dar diario acá según en el día verdad y donde esté usted es avanzado bien y cuanto más lejos mejor bien cuanto cuando pase piso te van a dar también de esas bolsitas bien y así es como lo vas consiguiendo bien o eventos recuerden eso bien seguramente se puede conseguir algún otro lado más también con alguna tienda o algo bueno ahora no me estoy acordando pero seguramente si bien bien ahora vamos al último acá de la parte está final del tren de acá bien bueno vamos al de arriba support challenge ustedes acá por si no lo sabían tienen un contador 6 horas 53 6 horas 53 minutos le dan un clic en el rojo le dan claim y te dan los recursos le das al mismo acá también ya que estamos y te dan los recursos bien todo eso tú puedes canjearlo en la base y comprar acá que yo siempre te recomiendo comprar esto de 3000 que te dan 2k verdad tanto de estas piedras de acá como esto bien después de otra cosa que te puedo recomendar bueno todo es bueno acá los tickets son buenos la comida es súper buena bien pero más o menos esto es todo lo que te recomiendo acá tenés tickets de invocación tenés incluso holy crystal etcétera bien dependiendo lo que tú necesites en tu cuenta yo ahí no me meto bien bien vamos acá bien acá tenemos varias opciones tenemos esto acá que nos explica un poco tenemos dimensional también nos explica un poco cómo funciona las recompensas cuando vamos pasando los pisos perfecto ahora viene lo de acá abajo podemos ver los personajes yo tengo colocado intenta tener en la medida de lo posible siempre todos los personajes del show acá porque no cumplió esa regla pero usted inténtelo bien tener de cuatro personajes de cuatro estrellas rojas que serían nueve estrellas en total para poder utilizar los aquí y colocarlos aquí bien para que todo esto te vayan dando más recursos afecta bien bien ahí por ejemplo nos dieron acá en el chip post bien cuanto más tengamos ahí más nos van a dar perfecto acá tenemos un ranking perfecto las recompensas que nos dan si pasamos el piso yo por ejemplo me quedé trabado en el piso 49 no lo puedo pasar tengo que mejorar bien soy free to player difícil después acá en el usa pica podemos ver en el loquito verdad esté acá ahí abajo podemos ver lo que nos da en el día 1747 por ejemplo en este caso en mi cuenta no y 30 por ciento de producción de bonos bien después abajo podemos ver en el rayito 400 940 producción de material 30 por ciento y lo podemos aumentar a 35 por ciento si colocáramos un personaje más bien bien eso para que ustedes lo vean si le damos sin inflamación acá no puede explicar un poquito más bien bien pero yo ya lo expliqué todo así que eso es totalmente innecesario no bueno creo que más o menos lo expliqué todo acá perfecto para desbloquear más acá si no me equivoco tienes que ir pasando pisos bien si no me equivoco o si no mejorar no no estoy muy seguro si tienes que mejorar algo creo que pasando pisos creo bueno no importa ahí yo le dije voy a ser honesto con este tipo de vídeos bien ahí no estoy muy seguro si no me equivoco pasando pisos bien bueno seguimos vamos ahora al collection room que es acá nosotros tenemos todo acá tanto los que tenemos bloqueado como los desbloqueados bueno tenemos el desbloqueado nosotros acá por ejemplo tenemos este tanque si lo colocas a tu personaje en tu main verdad el personaje más principal de tu formación en este caso tenemos hp incrementado defensa ataque bien también podemos ver por ejemplo acá abajo por ejemplo si queremos colocarle bueno podemos ver a cada estrella acá te dice acá por ejemplo que encanta el efecto de skill incrementado se cura en 6% o algo así bien eso es complicado esto de acá porque tenés que subirle las estrellas al tanque y eso es complicado para poder bloquear eso necesita muchos diamantes así que si puedes subir estrellas al tanque vale la pena si vale la pena aparte de aumentar también las estadísticas etcétera bueno acá por ejemplo dice cada 10 ataques básicos gana 50 por ciento chances de activar su habilidad lo cual cura a los tres personajes que tengan menos hp de equipo en un 60 por ciento según el ataque y el buen intervalo de 25 segundos perfecto podemos ver ahí el nivel del tanque 33 de level 100 bien se puede incrementar el máximo del tanque si no me equivoco siempre tiene que subir la estrella al tanque bien acá podemos ver el personaje que está conectado y si le damos grow podemos ver que no pide esta piedra que yo le decía que es lo que le recomendaba comprar las estadísticas promocionarlo que acá el tema de los fragmentos que los consigues en eventos que hay un evento actual que ahora lo muestro y después tenemos esto acá que subiendo la estrella bien si puedes conseguir estas piedras para poder subir esto también te va a servir bastante bien donde podemos conseguir el fragmento de este tanque si no me equivoco es por acá a ver déjame ver un momento a ver de ser este acaben todo acá si seguramente ahí podemos conseguir el tanque el otro tanque y por acá podemos conseguir el tanque y subirle de estrella bien ya saben dónde conseguir fragmentos del tanque perfecto bien 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 ahora vamos al favor es su porte tenemos tres tipos de soporte yo a los otros no lo puedo bueno lo puedo mostrar obviamente son del evento pay to win bien yo voy a ir con el que tengo bien dice que ganan 20 por ciento de año a hoy que en este caso a ella les sirve porque pegan a hoy bien y cuenta ok y acá también dice que incrementa el daño en agua y 30 por ciento 40 por ciento bien después podemos ver las estadísticas como vimos y si le damos blog no lo que nos está pidiendo es la maderita está acá que fue lo que expliqué y la estadística podemos ver promocionar lo podemos aumentar todas esas estadísticas que ustedes están viendo ahí que son 50 fragmentos y el tema de méritos que esto por ejemplo en por ahora yo no lo podría hacer bien ahí esto a ver tenés que desbloquear todos los méritos para que te dé esto de acá de meri skill bien donde conseguimos esto la verdad no estoy muy seguro bien por ahora pero si algún día lo pueden desbloquear vale la pena si vale la pena ahora vehículo test de vehículos vehículos test bien acá nosotros tenemos llegamos hasta el piso máximo de si no me equivoco el b45 a ver el ranking acá lo podemos ver al b45 sería el último piso que puede llegar si tienes un vehículo si tienes dos vehículos puede llegar más pisos bien y también consigues todos los días recompensas diarias en esto bien que te van a dar recompensas bien acá dos vehículos necesito acá podemos ver está ahí las buenas explicaciones el ranking y bueno esto de acá podemos ver lo que nos da bien recuerden ahí siempre agarrar las recompensas diarias y después lo último el mercado acá el shop de la base que recomiendo yo siempre es todo acá esto de acá que vale 3k y te está dando 2k después de otra cosa que te recomiende es la comida para subir los personajes de oscuridad o luz este reclutamiento de acá esto lo puede dejar para más adelante el reclutamiento de este te lo recomiendo esto lo puede dejar para más adelante y el oro y esto de recas esto también y esto lo puedes conseguir todo en dimensional bien así que mi consejo compra eso que te acabo de decir hemos terminado este vídeo el día de hoy te gustó bueno es muy importante tu me gusta y tu comentario suscríbete y activa la campanita con opción todas para que youtube te avise cada vez que suba algún vídeo bien estoy subiendo tutoriales y tú me puedes pedir algún tutorial de algo en específico acá que no sea la tier list que seguramente voy a traer actualizado igual está bien la tier list bien que siempre está aquí en la descripción del vídeo bien para que ustedes pueden ahí descargar la imagen bien cualquier comentario lo respondo en el día descripción del vídeo todos los que ustedes existen como dije al principio del vídeo y lista de reproducción real traveling dilution bien nos vemos cuídense y bueno les mando un abrazo enorme bye bye